Pistas Ideas, sugerencias y propuestas para el fin de semana Desde el blog de viajes siempre de paso punto es Con Javier Prieto Gallego Entramos ya en tiempo de pistas como cada semana De la mano de Javier Prieto Gallego Periodista, fotógrafo y editor del blog de viajes siempre de paso punto es Hola Javier, buenas tardes Hola Clara, buenas tardes Creo que hoy vienes con el espíritu un poco primaveral ya, ¿no Javier? Pues sí, es que aunque todavía faltan un par de semanas para entrar en la primavera Resulta que hay un árbol que cada año viene a anunciarnos Que ya casi casi hemos llegado al final del invierno ¿Y qué árbol es ese? Pues es el almendro que a mediados o finales de febrero Comienza ya a mostrar sus flores Y nos da el primer aviso de que se acerca el cambio de estación Así que cuando he visto que los almendros empezaban a estar ya bastante blancos Pues me he acordado de que puede ser un buen momento para realizar Precisamente un paseo que lleva el nombre de estos árboles La Senda de los Almendros Que bien suena, así que cuéntanos Supongo que se llama así porque vamos a encontrar alguno de estos árboles Claro, pues sí, mira, verás Se trata de un recorrido circular muy fácil de hacer Incluso con niños Con principio y fin en la localidad de Castronuño En la provincia de Valladolid Está señalizada con las balizas amarillas y blancas De los senderos de pequeño recorrido Tiene unos 4 kilómetros de longitud Y la podemos hacer fácilmente en unas dos horas Como mucho además Como digo, es de escasa dificultad Aunque con un par de repechos cortos Aunque algo fuertes El punto de partida y de llegada va a ser La Casa de la Reserva Natural Riberas de Castronuño Vega del Duero Que la encontramos en lo más alto de esta localidad Vallisoletana Con unas vistas estupendas Sobre la gran curva que hace aquí el río Duero Y la vegetación que se extiende por ambas orillas Creo que es el único espacio natural protegido Que hay en la provincia de Valladolid Sí, precisamente esta es una de sus singularidades Acercarnos a realizar este paseo Nos va a permitir conocer mejor El único espacio natural protegido De la provincia de Valladolid Se trata además de un espacio natural Articulado por el discurrir del Duero en este punto Y que como digo, se caracteriza Porque realiza un gran giro Justo antes de remansar sus aguas En la presa de San José Que también se ve desde lo alto de la localidad Todo ello hace que este espacio natural Tenga una gran importancia ornitológica Es decir, la abundante vegetación de ribera Que se da en ambas orillas La anchura del río Y el remansamiento de las aguas en este punto Y algunos encharcamientos periódicos Que se producen en ellas Dando lugar a pequeñas lagunas estacionales Amparadas por la presencia de carrizales Hace que sea un área muy propicia Para una gran variedad de aves O sea, que es uno de esos paseos En los que nos recomiendas Que no nos olvidemos los prismáticos Efectivamente Cuando hagamos el paseo Es bueno que no nos olvidemos los prismáticos en casa También es bueno que en el paseo Pensemos en dejar tiempo para sentarnos tranquilamente A disfrutar de la observación de aves De hecho, el paseo pasa junto a un observatorio Que está instalado en la misma orilla del río Y que es perfecto para quedarse allí sentados en silencio Disfrutando de toda la vida silvestre Que pulula por estas orillas Si dedicamos un poco de tiempo a estar allí sentados Estoy seguro de que mucha gente Se va a asombrar de la cantidad de animales que se ven Incluso aunque no se lleven prismáticos O no se entienda mucho de aves Lo bueno que tiene poder hacerlo desde el observatorio Es que en cuanto nos metemos Si estamos un pequeño rato sin hacer ruido Vamos a empezar a escuchar Pues como va cobrando fuerza el canto de los pájaros O los patos que se posan en el agua O salen de los carrizos Como digo, es una auténtica gozada tanto Si se entiende mucho de aves como si no Por supuesto, si vamos acompañados por alguien que sabe Y nos enseña o con una guía Pues vamos a disfrutar todavía mucho más Además es que se trata de momentos de auténtico relax Pues sí, sí Es ideal sentarse allí un rato Y descansar y disfrutar de este entorno Aprovecho para decir que Quien esté interesado en hacer este paseo De la mano de los monitores de la Reserva Natural Riberas de Castornuño-Vega del Duero Tiene una buenísima oportunidad de hacerlo En las visitas guiadas que han organizado Por la Senda de los Almendros Entre los días 24 al 27 de este mes Si por lo que sea decidimos recorrerla en otro momento Bueno, pues os cuento un poco cómo sería la cosa No tenemos más que buscar el inicio del paseo Junto a la misma Casa de la Reserva Que como decía, está en lo más alto del Cerro de la Muela Con unas estupendas vistas del embalse Y del impresionante encinar Que se extiende por la orilla de enfrente La Senda, que comparte casi la mitad de su recorrido Con la señalización del GR14 Que el GR14 es el sendero que recorre todo el Duero Desde su nacimiento hasta la desembocadura Pues enseguida empieza a descender Hacia la orilla izquierda del río Mientras ofrece una nueva oportunidad De asomarse al paisaje en un mirador Que apunta justo hacia la presa del embalse Una vez abajo El sendero se sumerge de golpe En un denso túnel forestal Que da idea de la variedad y riqueza vegetal Que se apiñen unos pocos metros de la orilla Nos vamos a encontrar con zarzas, auces, higueras Olmos, álamos, alisos, chopos Y en medio de todo eso El jaleo de pájaros Que tienen en esa vegetación su casa Es el mismo sendero Que entre viejos álamos Alcanza el lugar donde estuvo ubicado El embarcadero Que utilizaban los vecinos de Castro Nuño Para atracar allí sus barcas Hay que decir que esta zona del Duero Es muy rica en peces y en pesca Y que durante muchos años Los vecinos salían a pescar con sus barcas Por esta zona del río Para luego vender lo que pescaban En los pueblos del entorno Ese embarcadero está justo Donde antes te mencionaba Que está la caseta de observación de aves Desde aquí Vamos a continuar unos pocos metros más Entre la orilla del río Y la carretera CL 602 Hasta llegar a la desembocadura Del arroyo Mucientes En este punto El sendero se separa del río Comenzamos el regreso Hacia el punto de partida Alejándonos de la orilla Y un poco a media altura Sobre la ladera del monte Y a través de una zona de pinares Es al acabar estos pinares En una zona muy soleada Donde vamos a encontrarnos Con el grupo más grande De almendros del paseo Que como te he dicho antes También están en estos momentos En plena floración Desde ahí La señalización ya nos va a devolver Hacia el observatorio de aves Y después al punto de inicio Hablanos un poco Javier De las especies naturales Que podemos encontrarnos En este paseo Bueno buena parte De la culpa De la enorme biodiversidad Que encuentra Cobijo En esta franja vegetal Que se extiende Por ambas orillas del Duero La tiene la construcción Del embalse de San José Que se inauguró en 1945 Es un embalse pequeño Nada espectacular Pero que dada La regulación de caudal Que tiene sobre el río Duero En este punto Resulta que ha propiciado El desarrollo de extensos Carrizales y choperas En ambas márgenes Bueno pues es precisamente Entre esos carrizales y choperas En los que se da Una valiosa variedad de animales Y tienen en ella su casa En Castronuño Se han inventariado 217 especies de aves 24 de mamíferos 10 de reptiles 5 de anfibios Y 10 de peces De todas esas especies de aves Casi 60 son estrictamente acuáticas Y de ellas 41 se encuentran En peligro de extinción O amenazadas Estamos hablando De especies tan emblemáticas Como la garza imperial O el martinete Con muy pocas colonias de cría En Castilla y León Pero también Es posible disfrutar Del vuelo de aves Tan singulares Como el aguilucho lagunero La garza real El ave toro La garceta común El águila pescadora Cormoranes Y un largo etcétera Que varían dependiendo De la época del año Muy bien Javier Pues muchas gracias Por esta invitación Para conocer El único espacio natural Protegido de la provincia De Valladolid Y ustedes ya saben Que pueden consultar Toda esta información En su blog de viajes Siempre de paso Punto es Y a ti Javier Te esperamos El próximo jueves Muy bien Clara Pues estos jueves que vienen ¡Gracias!